Hola, soy Aurora Torres, escritora y dibujante, además de conductora de Oseomut. Para mí Oseomut es algo más que una revista, es una gran familia de artistas que estamos aquí luchando por la cultura y por el arte a nivel internacional. Es una puerta para que todo artista en cualquier disciplina pueda expresar lo que siente y manifestar todo su don artístico. Felicitar a Alejandra, directora de la revista Magazine Oseomut, por el gran trabajo personal, no solo personal, que lleva muchas horas, sino además profesional, por la calidad que tiene en su entrevista, la calidad que tiene su trabajo y la calidad que tiene su exposición artística como fotógrafa. Un beso muy grande y nada, un abrazo desde España.